Gracias por continuar en sintonía de TN23 Todo Noticias. Hay imágenes en este momento de mi lado izquierdo, lado derecho de su pantalla, por supuesto. ¿Y por qué le mostramos estas imágenes? Porque en este momento vamos a hablar de salud pública. Lamentablemente, cuando se toca ese tema, hay mucha polémica en nuestro país, hay mucha controversia y sobre todo tenemos que hablar de escasez. Durante muchos años, este no es un problema de gobierno, eso debemos tenerlo claro como sociedad. No es un problema de gobierno, no es un problema de funcionarios, este es un problema de Estado. Esta problemática nos ha azotado a nosotros los guatemaltecos durante muchos años. Se habla de la escasez de medicinas, se habla de la escasez de insumos necesarios en los hospitales públicos, se habla también de la falta de médicos por una parte. Y esto son las quejas constantes de los guatemaltecos que no tienen el dinero suficiente para llegar a buscar atención privada. Pero también hay que pensar en los médicos. ¿Qué pasa con los médicos? Mucho se critica la falta de atención, la mala atención, la falta de medicinas. Pero cuando nos paramos o nos ponemos en los zapatos de los médicos, también vemos la otra realidad. Sin los insumos necesarios, sin la medicina necesaria, el médico obviamente no puede atender y no puede garantizar la atención a los guatemaltecos que llegan en busca de esa atención médica necesaria. Si nos ponemos del lado de los médicos, por supuesto también hay que pensar en que en muchas ocasiones estas personas, hombres y mujeres, han tardado meses sin recibir su salario. Imagínese usted, con un mes que usted no reciba salario, definitivamente ya no quiere llegar a trabajar o si lo hace, lo hace de malas. En fin, hay que ver las dos caras de la moneda. Pero en este caso, no únicamente se trata de dos caras. Ya escuchamos que dicen los pacientes, que dicen los médicos, pero pongámonos ahora unos minutos en los zapatos de las autoridades. ¿Cuántos ministros de salud hemos visto que desfilan prácticamente por ese ministerio y la situación continúa igual? Pero hay que entender también que las personas que aceptan ese cargo definitivamente reciben la responsabilidad y reciben también la carga, la falta de presupuesto. Ahora bien, en este momento vamos a hablar específicamente de la actual ministra de Salud Pública. Después de recibir varias solicitudes para suspender la interpelación en contra de la funcionaria, los diputados de la comisión accedieron finalmente a desistir del juicio político, argumentando que necesitan avanzar en la agenda legislativa. Para este jueves se esperaba el inicio de la interpelación a la ministra de Salud, Lucrecia Hernández Mack. Sin embargo, ante las presiones de las diferentes bancadas, anunciaron no asistir al Parlamento y ya que ejercieron y también al jefe de la bancada oficial y el presidente de la República. Los congresistas que integran la comisión de salud presentaron ante dirección legislativa la carta de desistimiento para continuar con la interpelación, argumentando también que necesitan avanzar en la agenda legislativa. Y esto es muy importante también porque además de que los parlamentarios necesitan avanzar en la agenda legislativa, la ministra seguramente también tendrá mucho trabajo. Le reitero una vez más, este es un problema de Estado. Esto no se puede resolver de la noche a la mañana. Sí es importante, por supuesto, que se sienten las bases y que haya ese seguimiento. Pero por ahora, la noticia es de que los diputados finalmente accedieron a no interpelar a la ministra de Salud Pública, que en este momento está en sus pantallas, Lucrecia Hernández Mack. Precisamente continuando con este tema, vamos a escuchar ahora la postura. ¿Qué fue lo que dijo esta mañana la presidenta de la Comisión de Salud, por supuesto, del Congreso de la República? Efectivamente, acabamos de presentar el retiro en dirección legislativa para hacer una agenda conjunta con el Ministerio de Salud Pública y trabajar en beneficio de la salud de los guatemaltecos. ¿Qué es la decisión, diputada? La decisión se basa en que queremos trabajar en beneficio de la salud de los guatemaltecos, establecer mesas técnicas, establecer mesas de trabajo. Consideramos que el diálogo es lo más importante para lograr consensos oportunos y trabajar en beneficio de los diferentes sectores más vulnerables, que son los que actualmente no están recibiendo salud. ¿No es por la presión que tuvieron y tomando en cuenta también que algunas bancadas indicaron no asistir a la interpelación? No, básicamente yo hago un llamado a mis compañeros diputados para que todos nos involucremos en el sistema de salud del país, que únicamente con educación y salud se logra el desarrollo que necesitamos.